Música El ingeniero Rubén Pariona Quincho, secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chincha, se pronunció con respecto a las coordinaciones que se realizarán en el primer simulacro nacional escolar de sismo 2018, dando cumplimiento a la Ley Nº 29664 del 2011, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER. El ingeniero Pariona se refirió ante la Cámara de Central Noticias sobre las instituciones educativas, donde se extraerá la información sobre este primer simulacro nacional escolar de sismo 2018, indicando que dicha actividad es un preámbulo al simulacro de sismo a nivel nacional que se realizará en mayo de este año. Sí, nosotros estamos disponiendo personal a las diferentes instituciones educativas, mayormente de carácter estatal, para poder dar algunas recomendaciones para que ellos puedan participar este día viernes a las 10 de la mañana, son en tres horarios, acá justo tenemos la coordinación que estamos haciendo con la UGEL Chincha, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, son el simulacro nacional escolar en el cual vamos a participar nosotros. ¿Ya se han realizado las coordinaciones con esta Brigada de Defensa Civil en cada una de las instituciones educativas? Nosotros, de acuerdo también a la disponibilidad personal, estamos disponiendo a diversas instituciones, el día viernes, por ejemplo, a las 10 de la mañana vamos a trabajar a lo que es institución educativa CB Piloto Chincha Alta, luego a las 3 de la tarde, institución educativa Santa Ana en Chincha Alta, y luego el CEBA John F. Kennedy a las 8 de la noche. Entonces, ahí vamos a tratar de enfocar nuestras capacidades para ver cómo reaccionan ellos ante una situación que se pudiera presentar. Ese simulacro es a nivel nacional y eso no solamente viene acompañado de cómo es su comportamiento, sino ya hemos visitado también instituciones educativas para ver cómo está su infraestructura, la señalización, todas esas cosas que a veces no cuestan mucho, pero pueden ayudar a salvar vidas en los colegios. Ingeniero, sabemos que esas instituciones educativas, bueno, son como colegios, vitrinas, pero en las otras colegios, instituciones a nivel de todos los distritos, ¿también se están haciendo similares acciones? Yo invoco acá, por ejemplo, en los distritos a los alcaldes también, ¿no?, que asuman su responsabilidad, que brinden el apoyo a los colegios, ¿no?, que les hagan las inspecciones, que un poco fortalezcan sus capacidades, a las APAFAS, a los profesores, ¿no?, al programa del PREVAED, que es un programa del Ministerio de Educación. O sea, todos juntos tenemos que enfocar lo que es gestión de riesgo de desastres. O sea, no solamente esa es una función de la municipalidad, es una función de todos. Mientras todos podamos implementar estas recomendaciones, yo pienso que vamos a poder actuar ante un evento de gran magnitud que no se sabe en qué momento pueda ocurrir. Luego de este simulacro nacional escolar, ¿se va a tomar el apunte de algunas sugerencias o algunos alcances que se le pueda dar a varios colegios en el tema de poder levantar algunas observaciones? Sí, vamos a hacer un reporte al Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de ICA y ya nos estamos preparando para lo que es el simulacro nacional, que ya es con toda la población, toda la sociedad civil organizada. Se está emitiendo ya la directiva, posiblemente sea en el mes de mayo, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a trabajar, vamos a hacer simulaciones. Por ejemplo, vamos a pedir la intervención también de la compañía, del Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Y qué es lo que es una simulación, ¿no? Una simulación es, por ejemplo, en un banco, ver qué pasaría si se rompen los vidrios y hay cortes, ¿no? Cómo está su plan de contingencia de ese banco, de ese hotel, de ese restaurante, ¿no? De ese chifa, de esa cevichería, de la discoteca, de diferentes instituciones que tienen que tener un plan de contingencia. No van a esperar a que nosotros podamos llegar. Ellos mismos tienen que reaccionar en ese momento porque esos segundos son valiosos para salvar vidas. ¿Alguna de sus últimas recomendaciones, ingeniero, para la población? A todos los padres de familia, a los profesores, a participar activamente este día viernes en este simulacro nacional escolar y que esperemos que día a día vayamos mejorando este proceso de aprendizaje.